Tú nos tomaste, tú nos viviste, danos de él, saciamos de él. Tú nos tomaste, tú nos viviste, danos de él, saciamos de él. En tu Espíritu te sienta, aquí cuidamos tu presencia, el fuego de tu Espíritu no se apagará. En tu Espíritu te sienta, aquí cuidamos tu presencia, el fuego de tu Espíritu no se apagará. 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 En tu Espíritu te sienta, aquí cuidamos tu presencia, el fuego de tu Espíritu no se apagará. 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 No se apagará.